Los debates van a ser más bien presentaciones que debates y esas presentaciones pues tienen que ver con cuatro temas, el primer tema que nos toca es política social, le pusieron un nombre un poco más sofisticado pero es política social, el segundo tema es seguridad pública, el tercer tema tiene que ver con economía y el cuarto tema tiene que ver con política, todos los van a encontrar con nombres distintos pero en el fondo esa es la idea, entonces vamos a tener 20 minutos para hacer una exposición y llegar a conclusiones, no va a haber digamos un debate en si van a ser presentaciones hasta donde yo entiendo esa es la invitación que me han formulado a mí y cosa que yo ya dije que iba a aceptar, la primera de ellas es el próximo martes en Cuernavaca, todavía no nos dicen a qué horas ni el orden de las participaciones pero será 20 minutos de cada uno y creo que va a haber una ronda de preguntas y respuestas.